Sin analizar la información, cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? Y me pareciera que es de día o de noche Revisa si es un espacio cerrado o abierto Solo me quedé como en la escalera mirando Como si me mirara de arriba Por algo tu mente te llevó ahí Eso está bien Ahora dime, ese espacio ¿Es abierto o cerrado? Es abierto ¿Hay luz o oscuridad para determinar si es de día o de noche? Me veo con luz Bien Ahora revisa, José Si hay alguna emoción Al estar ahí Pues no, me veo de arriba pero no veo ni la cara Veo como de espalda Ahora siente A la altura Es fácil, eres espíritu Siente si hay alguna emoción Tranquilidad, alegría Miedo Miedo, soledad Temor Paz Siento paz, digamos Bien Entonces disfruta eso Por algo tu mente te ha llevado ahí Disfrútalo Siéntese bienestar Siéntelo Y cada vez te sientes más tranquilo Más relajado Cada vez te sientes más En paz ¿Qué más está sucediendo ahí que te parezca interesante platicar? Es que solo me veo, bueno, no sé si yo, pero veo en la escalera Un espacio abierto Me alcanza a ver Pero en los lados es oscuro Bien Ahora trata de moverte de allí Y vamos a ver a dónde vas Y revisa cuál es la emoción Que predomina ahí Es que no me puedo ir ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? No sé a dónde ir Sin ver Sin ver Siente Solo siente No veas Solo siente Y dime Si ahí estás solo O hay alguien más Solo siente Me siento solo Me siento solo Y te estás viendo ahí en esa escalera Parado, sin movimiento Sí Solo parado, sin movimiento ¿En tus pies llevas algo? Es que solo Veo como de la No sé, ven los pies Bien ¿Y en el cuerpo llevas algo puesto? No ¿Significa que estás desnudo ahí? No ¿Y entonces? Puesta ropa Pero así como cargando algo extra ¿Y qué ropa traes ahí? No sé Unas camisas Y un pantalón Bien Conforme yo te voy haciendo las preguntas Tu mente interna Poco a poco te va trayendo la información La va trayendo poco a poco Revisa ¿Qué más hay ahí que te parezca interesante? Me platiques No puedo ir a ningún lado Solo ver lo mismo No hay nada El espacio es libre Pero Ojo oscuro Y no puedo ir a ningún lado Pero puedes flotar Ver ese espíritu Pues me veo Me veo de arriba Ahora flota y muévete de ahí Mentalmente José Pide por favor A tu guía Que te lleve al origen de los miedos Y que por favor me permita a mí acompañarte Mentalmente Pidele que por favor te lleve Al origen Y dime que llega a tu mente Que te lleve al origen de los miedos Solo me quedo ahí No puedo ir a ningún lado Cuando le pides a tu guía ¿Qué sucede? No me escucha ¿Qué cambia? Nada ¿Ahí hay luces que se mueven? ¿O todo está quieto? Todo está quieto ¿Lo único que tiene luz es la escalera? Y poca Sí tiene pero muy poca Y la sensación que hay ahí ¿Cuál es? Dijiste Pues solo me miro ¿Revisa cuál es la emoción? ¿Emocionó, siento, no? Bien Ahora yo te voy a hacer una pregunta un poco extraña Lo primero que llegue a tu mente solamente Me dices Me dices que es Yo quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí Permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca Hermano, ¿desde hace cuánto tiempo acompañas a José? Lo primero que llegue No analices Hermano, ¿te puedes comunicar? Dime, ¿por qué estás con José? Todo está igual, ¿no? ¿Qué llega a tu mente? La comunicación con los espíritus es psíquica O sea que llega a través de pensamientos No vas a escuchar como me escuchas a mí Va a llegar un pensamiento a tu mente Cuando yo pregunte eso, ¿qué llegó a tu mente? Es que no se mueve Está en la misma posición No queremos que se mueva Lo que queremos saber es que llega a tu mente ¿Qué dices, hermano? No dice nada Ahora es la misma pregunta tú Y veamos qué pasa Solo, solo de repente Solo de repente Voltea Siento la mirada Y se regresa Como si la cabeza Volteara, me viera Y se regresara Volteara, me viera Y quedara en su posición Pero ¿Y quién te viene? El El que está ahí parado ¿Y quién es el que está ahí parado? No lo conozco Pregúntale, ¿quién es? ¿Es joven o viejo? ¿Cómo le me da? Bien ¿Y cuando le preguntas qué te dice? ¿Qué? Como si fuera indiferente Pregúntale por qué está ahí Recuerda que la comunicación es psíquica Llegará a tu mente, no a tus oídos Es que no me dice nada ¿Y qué información te proyecta sin palabras? Solo siento que Me acompaña, pero no No siento ni miedo, no siento nada ¿Y cómo así que te acompaña? Como si estuviera conmigo todo el tiempo ¿Le quieres decir que te lleve al origen de los miedos que pide autorización a la luz? ¿Te digo que te�a a la luz? ¿Qué teина qué es la luz? ¿De qué parece que te ülve a la luz? ¿Qué temprailleurs? Te Conservative Se movió el escalón Pero todo se quedó otra vez igual Bien Ahora acércate hacia él y toma su mano Vamos a ver si cambia algo ¿Le quieres preguntar quién es? Le pregunto de todo pero no me dice nada Recuerda que la comunicación es a través de pensamientos No me llega ninguno por eso no me puedo comunicar Descríbeme cómo es él ¿Cómo no se tente de estatura? Ajá Pero racio ¿Corto o largo? Corto Ajá Entonces difícilmente este ser te va a llevar a donde se originan los miedos No, este ser no me va a llevar Ajá Entonces vamos a ayudarlo Pregúntale si quiere Que lo ayudemos a ir a la luz Y explícale que si voltea hacia arriba Ahí es donde debe ir Que me vaya en paz Que no se preocupe de nada Que ahí en la luz todo está bien Cerro se asoma pero No, es indiferente ¿No lo reconoces como alguien de tu familia? ¿Tus abuelos? No Muy bien Entonces despídete de él No podemos entretenernos más ahí Nosotros le quisimos ayudar Pero al parecer él está indiferente Entonces no tiene interés en la ayuda Despídete de él para proseguir Para continuar con tu proceso Solo Sentí que me fui pero Como algo que brilla Pero no sé qué es Dirígete hacia allá Como si Es como si voláramos juntos Ajá Y entonces cuando te despediste Mejor fue junto contigo No No sé qué no Y entonces porque dices Voláramos juntos ¿Quién y quién? La luz que Se fue conmigo Bien Ahora solamente fluye Estás haciendo las cosas muy bien José Vamos a ver A dónde te lleva tu mente inconsciente Mentalmente pon la información Quiero ir al origen de ese miedo Que no sé a qué Busca esa información Ese miedo Que no sabes a qué Encuéntralo Dónde se origina Y ve cada vez más profundo Uno Más profundo Solo fluye Dos A dónde se origina ese miedo Tres Ya estás ahí No No, yo no tengo nada ¿Y cómo así? Nada ¿Y qué significa nada? ¿Nada de qué? Ya no veo nada ¿Ahora estás en oscuridad? ¿O cómo nada? Perdí la conexión ¿Y cómo es la nada? ¿De qué color es? Es que me salí ¿Y ahora dónde estás? Aquí Todo el tiempo vas a estar aquí Simplemente conecta con esa nada Y dime de qué color está Es que ya no tengo nada ¿Y cómo es nada? Hace rato Veía a alguien Ahorita ya estoy Fuera ¿Y cómo haces estar fuera? Fuera de la hipnosis Consciente Aquí Todo el tiempo vas a estar consciente Te lo expliqué en un inicio Solamente fluye Y revisa Allí en esa nada Dónde están tus pies En una superficie blanda O en una superficie dura Siéntelos Sin ver Es como si estuviera flotando Nada más No Flotar Te genera una sensación De qué? Pues Cuando me fui con la luz Solo como volar No 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 sentí otra cosa extra Pero como eso ya pasó Ahora me estás platicando De que estás flotando Dime ¿Qué sensación Te pone a ir a flotar? Solo como ver de arriba Pero Ver Nada Ver El vacío ¿Quién era alguna sensación Ver el vacío? No ¿Hay algún Hay calor? Hay frío Está fresco Me siento cómodo No No Ahora si el universo Lo permite José contacta Con la abuelita Vicenta Y pregúntale Si está bien En dónde está Solo siento que estoy Bien Mentalmente Dile a la abuela Que tú tienes un miedo No sé a qué Que por favor Pida autorización Ágalo Si lo retire Y cuando La información Irá llegando A tu mente Poco a poco Parecerá que tú Le estás pensando Pero no es así No No Solo siento como si me dijera que voy a estar bien, que esté tranquilo Mira que bonito Ahora José, dile a la abuelita Vicenta Que te preocupa mucho Fer Dile que tienes mucho miedo de que le suceda Abre tu corazón y habla con ella La abuela es la mejor persona que te puede escuchar Y a la mejor persona con la que podemos ir Y la información va a seguir llegando así Como está llegando Ahora dime que te dice la abuelita Que todo va a estar bien Todo va a estar bien ¿Quiere darle algún mensaje a Janet? No ¿Qué más te dice a ti la abuela? ¿Se re hizo que todo va a estar bien? Ahora ve muy profundo, muy profundo Solo suéltate Y dile mentalmente a la abuela Vicenta Que por favor te lleve A un momento donde fuiste muy valiente En esta vida o en otra Ven A un momento donde fuiste seguro de ti mismo Lo oye Solo siento paz y confianza Mira que bonito Si te fuera revelado el color de la paz y la confianza ¿Cuál sería? Es que se siente No tiene color Si te fuera revelado La textura de la confianza ¿Cuál sería? Algo así como Blanco Y su textura ¿Cuál sería? Como de algodón Como de algodón Revisen tu cuerpo José ¿De qué tamaño está la paz y confianza? Siéntelo ¿Quién nos lo deja de manera total? ¿Quién nos lo deja de manera total? ¿Está del tamaño de tu cuerpo o más grande? Más grande Bien Ahora que estás envuelto En esa paz y confianza Envíale a Fernandita Toda esa paz Envíale esa textura De algodón Siente como la proteges La bendices La cuidas ¿Sí? ¿Se siente bien? Muy bien Eso Envuélvela Para que esa textura De algodón Color blanco La proteja La cuide La acaricie La acompañe Se siente bonito Darle toda esa paz Y confianza A tu hijita ¿Verdad que sí? Muy bien Eso Mándale Mucha Mucha Cobíjala Con todo tu amor Ahí Y dime Si te fuera Revelado Si tuviera algún peso La paz y confianza ¿Cuánto pesaría? ¿Sería ligera O pesaría un poquito? Es ligera Bien Llénate de esa paz De esa confianza Y mándale mucha Mucha paz También a Janet También ella la necesita Para que sienta ese bienestar Esa paz Esa paz que estás sintiendo Tú y Fernandita También Y dime José ¿Cómo le llega A Janet? Como si yo le enviara Luz que brilla Y desde ¿Dónde le llega? De mí Toda ¿Le llega Algún punto específico En su cuerpo? Pues lo veo Más de la cintura De ese arriba Bien Bien Llénala de paz Llénala de confianza Y comparte Con ella La responsabilidad Siéntala capaz Siéntela útil Siéntela inteligente Sí Es muy inteligente Siéntela aún más Porque seguramente Es más de lo que tú crees Pon mucha paz ahí Ponle mucha confianza Para que sepa Con claridad Qué hacer En un momento De emergencia Con Fer Porque esa energía Bonita Que te está llegando Del universo Del cosmos La puedes compartir También con tu mamá También con tus otros hijos Porque el amor Se comparte El amor No se limita Es cierto Veo como Se va Con cada uno de ellos ¿Te das cuenta? Qué bonito Siéntete Afortunado Y siente Cómo esa paz Te envuelve a ti Cada parte De tu cuerpo Por dentro Y por fuera Siéntete En ese total Bienestar Y dime Ahora que estás Percibiendo Esa paz Y confianza Qué pasó Con ese miedo De la nada Ahorita no lo siento Te das cuenta Ahora le hemos enseñado A tu cerebro Cómo generar Paz Y confianza Permite entonces Que ese miedo Se vaya Le damos Le damos una orden A tu mente Inconsciente Cada vez que quieras Regresar Ese antiguo miedo De no sabemos A qué Pone esa paz Y esa confianza Y llena Y llena tu familia De ella Llena Fernandita Llena tu mujer Paz Y confianza Y dime Y dime Si te fuera Revelado El olor De la paz Y la confianza ¿Cuál sería? Tengo una sensación Como Como algún tipo De incienso Como De un incienso Mira qué bonito Ahora pon en tu corazón Mucha gratitud Gracias al Padre Al Universo A la Luz A tu Poder Universal No sé Cómo tú lo concibas Pon mucho agradecimiento Ahí en tu corazón Y desmenuza Esas sensaciones Entre más las percibas Tu cerebro genera Más bienestar Y el miedo se va Desaparece Me siento muy tranquilo Eso es bonito Ahora que ya sabes Que la paz Y la confianza Es una luz blanca De textura De algodón Que envuelve A tu familia A la gente Que amas ¿Estás listo Para entregarme Ese miedo No sabemos A qué? Ya no tiene Por qué estar ahí Porque ahora Ha llegado La paz Y la confianza Y eso es más Poderoso Que cualquier miedo ¿Estás listo Para entregármelo Yo me lo llevo Bien Ahora yo voy a poner Mi mano En tu pecho Y en tu frente Permite que ese miedo Vaya a mi mano Lo juntamos Lo recogemos Lo recogemos De todo tu cuerpo Siéntelo Percibe como ese miedo Se va juntando En mi mano Me lo imagino Como una bola Y normalmente Es oscuro ¿Cierto? Oscuro Como 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 la lava De volcán Entre negro Y Lombra Bien Ahora nosotros Vamos a recoger Ese miedo Lo estamos recogiendo Le das las gracias Por haber estado ahí Por enseñarte Porque ese miedo Te llevó a crecer ¿Cierto? Sí Te llevó a investigar ¿Cierto? Sí Entonces agradecemos Ese miedo Y ahora le damos La orden Te pido Te ordeno Es momento De que te retires Gracias Ya aprendí ¿Te lo estás diciendo? Sí Bien Ahora prepárate Entonces Porque vamos a retirar Eso Te agradezco Lo que aprendí Ahora te pido Te ordeno Es momento De que te retires En tu lugar Pongo la paz Y la confianza Lo estamos retirando Hazte consciente De cómo se va Esa bola negra Como velaba Se está retirando Hazte consciente De cómo nos la llevamos Estamos retirando Eso Lo estamos retirando Siente Cómo se está yendo El miedo Lo estamos retirando Se va La estamos sacando Ya no hace falta Lo estamos sacando Se va Se va ese miedo Fuera Y ahora sí Pon ahí Fe Confianza Salud Amor Esperanza Respeto Por el aprendizaje Que eligió Fernandita Valoración Para la familia Para tu compañera Para tus hijos Con esas cosas lindas Que nos hacen Seres humanos Mejores Pero sobre todo Pon mucha paz Y confianza Se siente más ligero Verá que sí Por supuesto Repite varias veces Ahí mentalmente Ahora está conmigo La paz Y la confianza Ahora está conmigo La paz Y la confianza Siente Visualiza Escucha Percibe Huele La paz Y la confianza Y mentalmente Dale las gracias Dale las gracias A la abuelita Vicenta Dale las gracias Al universo A tu poder superior Como tú lo consigas Y sigue poniendo Mucha paz Y confianza Paz Y confianza Mucha paz Y confianza Recuerda Siéntela Percibela Huelela De esa manera Tu cerebro Sabe generarla En el momento En que tú Le pidas Le ordenes La abuela Ya se fue ¿La qué? La abuela Ya se fue la abuela Pues es que Ya terminó Su ayuda ¿Cierto? Sí Bien Y dime Cómo se siente Que esté la paz Y la confianza Contigo José Cómo se te quitaron El peso ¿Verdad que sí? Bien Ahora vamos a imaginar Esa paz Y confianza Frente a ti Nuevamente Lo vamos a hacer En varias ocasiones Hasta que a tu cerebro Le quede claro Cómo es la paz Y la confianza Siéntela Visualízala Obsérvala Huelela Color blanco Textura de algodón Como olor a incienso Y dime ¿Qué está cambiando Ahora que te la sigues Imaginando Sintiendo Percibiendo Oliendo Siento que solo era Brincar La línea Te vas a contar ¿No era tan difícil entonces? Nada difícil Porque tú tienes Todos los recursos Necesarios Y suficientes Ahora Habla con La esencia De Fernandita No con Fernanda Chiquita Con la niña No Con su alma Habla con ella Y dile Respeto Tu destino Lo honro Yo te bendigo Te libero Te libero Y me libero En perfecto y profundo amor Y dime ¿Qué sucede Cuando le dices Esas palabras A la esencia De Fer? Solo es la cuestión De comprender Mucho mejor ahora ¿Cierto? Sí Bien Respetamos el aprendizaje De esa alma Y ponemos mucho amor Porque ahora Podemos amarnos En libertad Sin apegos Y sin miedo Y así hacemos Un mejor trabajo De hecho Sigo conectado A la hora De compartir La energía Hay brazos Unidos ¿Te das cuenta Que bonito? Y no se despega Eso es el verdadero amor Siente la paz Siente la confianza Y en ese espacio Que quedó vacío Ahora que se fue El miedo Siente Más confianza Más confianza Más confianza Siéntete seguro Y vuélvele a decir Esas palabras Al espíritu De esa pequeña Respeto tu destino Tu aprendizaje Te honro Y amorosamente Y amorosamente Te libero Y me libero Y con eso Harás tu mejor trabajo Ahora Ya sin miedo Ya estamos conscientes Maravilloso Envuelve Sigue envolviendo Con esa fe Con esa confianza Que la sienta Su espíritu Su energía Su esencia La energía Se queda unida Permanentemente Contra Mira que bonito Porque el amor Es lo único real El amor Si Lo otro son Ilusiones Eso es lo real El amor Y siente Como te envuelve Como te embarga Como te protege Como te cuida Ese amor Esa fe Esa confianza Esa paz Yo voy a guardar silencio Dos largos minutos Para que una vez más Percibas Sientas Huelas Escuches Mires A la paz Y la confianza Y después de eso Prepárate Porque vamos a regresar Es que Está conmigo Todo el tiempo Se unieron Con todos ¿Y cómo así? Está permanente ¿Qué está permanente? La Es como si fueran brazos Pegados a O sea Que salen de mí A todos ellos Y están A mí Y esa es una sensación Agradable ¿Es bonita? ¿Te gusta? Ah Sí Bien Mentalmente Habla con todos ellos Y diles Los libero Y me libero En perfecto amor Y equilibrio Los libero Y me libero En perfecto equilibrio Y amor Si estás listo para pedirle perdón a tus hijos Si los ofendiste Si les dijiste algo Que los hiciera sentir triste o mal Este es el mejor momento José Eso libera Tú sabes que de fondo Siento que no tendría algo No tiene ningún rencoración Bien Pero nosotros hay que asegurarnos Mejor Hay que estar seguros Y pidiendo disculpas Y disculpando Así está mejor Así no nos debemos nada Sí Excelente Si hiciste Cosas que lastimaran a Margarita Este es el mejor momento Para liberarse Pide perdón Y perdona Sí Todo eso ya Bien Ahora vamos con Jané Si hiciste O dijiste Cosas que le hicieran sentir triste o mal Si te faltó valorarle En algún momento Alguna cosa que haya sentido Tristeza en su corazón Esta es la mejor oportunidad Para pedirle perdón Y también perdonarla Si ella dijo O hizo algo Que te lastimara El perdón Nos libera Y nos permite Amar libremente Así Todo está perdonado Bien Ahora entonces Prepárate José Porque vamos a regresar Yo voy a empezar A contar del 1 Al 5 Con cada número Irás regresando Dueño de tu mente Y de tu cuerpo Sintiendo la paz Viviendo Experimentando La confianza Todo tu cuerpo Toda tu familia Llena de esa Confianza De esa paz Uno Estamos regresando Dueño de tu mente Y de tu cuerpo Dos Seguimos regresando En perfecta armonía Un hombre con confianza Jamás con miedo Ahora la confianza Y la paz Son tu bandera Seguimos regresando Tres Te sientes ligero Como nuevo Los miedos se fueron Ahora respetas Es el destino Es el destino de cada quien Y su aprendizaje Tres Seguimos regresando Dueño de tu mente Y de tu cuerpo En perfecta armonía Seguimos regresando Cuatro Cualquier incomodidad De tu cuerpo Se va Desaparece Te sigues envolviendo En esa paz Y en esa confianza Y estamos regresando Totalmente alerta Cinco Despierta Ay caray ¿Dónde andaba usted? Se fue muy lejos No sé Sí Sí Gracias ¿Cómo te sientes José? ¿Entendimos algunas cosas? Cuando sentí la energía de mi niña Fue bonita Es inevitable llorar ¿Verdad que sí? ¿Y usted le quiere dar un abrazo o qué? Nos está aguantando ¿Está aguantando? Cuando se aguante ¿Qué abrazo? Si me sientes ahí Dale un buen abrazo Siéntate en lo que me respeto Ahora entendimos algunas cosas importantes Sí ¿Qué entendimos? Que todo está nada más En quererlo cruzar ¿Verdad que sí? Porque ahora con la paz Y con la confianza Eres capaz de hacer muchas cosas Ahora funcionas mejor El miedo inmoviliza Sí ¿Cierto? Totalmente Claro Y ahora con la confianza y la paz De que la vida es perfecta Y que las cosas deben de ser así Entonces podemos actuar con más libertad Sí ¿Verdad que sí? Solo es cruzar la línea Pero En este caso Pues sí necesitamos un guía En este caso usted Bueno, pero por eso estás aquí ¿Verdad? Sí ¿Y usted cómo se siente? Pues bien, tranquila Sin palabras Sin palabras, ¿verdad? Porque no hay forma de No hay manera de expresar Todo lo que se siente Pero cuando nosotros Nos inclinamos Ante el aprendizaje de otro Eso nos permite Soltar los apegos Ser más objetivo Ayudar mejor Amar mejor Porque los apegos Solamente nos detienen Los apegos puede ser el miedo Puede ser el odio El resentimiento El amor también O sea, ese amor mal entendido Entonces cuando nosotros Dejamos en libertad Pues nos desarrollamos mejor Entendemos mejor Entonces usted está ya listo Para iniciar esa segunda etapa En su vida, José Sí O le vamos a dar Una buena estrujada Pero ahora le vamos a dar Una estrujada Con coaching De ese coaching Que nos da Nuestra buena zarandeada Ya no Terapias amorosas José Es que el asunto No es tan complicado Solamente Cruzar la línea ¿A qué sí? ¿A qué le llamas Cruzar la línea? Explícame mejor Para entender Que está frente a nosotros Si no tomamos la decisión De En mi caso Dejar el miedo Ajá Y brincar al otro lado Donde ya no existe Donde ya nadie ¿Te das cuenta? Qué bonito Ajá ¿Y eso te da más qué? Confianza Ajá Y entonces ya puedes pensar mejor Puedes actuar mejor Pues sí Porque me quitaba mucho De mis pensamientos Claro Y entonces nada más Estás ahí Y ahí Dice mi papá Duro y duro el malacate ¿Qué es eso? ¿Verdad? José ¿Tú quisieras que compartiéramos Tu sesión en la web? Sí ¿Por qué? ¿Qué recomendación darías Después de vivir esta experiencia? Que la gente Se dé la oportunidad De liberarse De ese tipo de cosas De las cuales están Atados o atadas Es fácil Es fácil Pero cuando estamos metidos En el ajo Pareciera que es imposible Exacto Pareciera que no hay otra salida Y es Muy fácil ¿Verdad que sí? Digo Con usted ahí Viene que nosotros Estamos de este lado Pero realmente El trabajo lo hacen ustedes Yanet ¿Tú nos quieres compartir? ¿Cuál fue tu experiencia Como espectadora? Como Acompañando a tu A tu esposo Pues agradable 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 pero también A la vez Como Como con ganas De querer intervenir Y a la vez Sin poder hacer algo ¿No? O sea Como que ¿Qué aprendiste tú hoy? Pues a tenernos confianza Yo creo que eso es muy Importante En una relación ¿No? ¿Qué aprendiste entonces De que tu chiquita Haya nacido así Con esa discapacidad? ¿Qué aprendiste hoy? Que Pues que es algo Que ella Eligió Estar así Venir así Y pues bueno Ya lo habíamos Este Es difícil Comprender Claro Por supuesto que sí Y que estamos Pues para cuidarla No para guiarla Para En todo su Proceso ¿Qué te En qué te ayuda Que tú Entiendas Que tú aceptes Que fue su elección Vivir Esta experiencia En esta encarnación En esta forma ¿En qué te ayuda eso? Pues a no sentirme culpable Porque luego nosotros creemos Que por algo que hicimos Por algo que dijimos Por algo que pensamos Por algo que tomamos Por algo que comimos Por algo que dejamos de hacer O por algo que dejamos de hacer Y ahora que te has Liberado de la culpa ¿Cómo te sientes? Más tranquila Vea que sí Porque ahora podrás hacer mejor tu trabajo En amor Es diferente Porque La inseguridad La culpa El miedo El rechazo La necesidad de aprobación Ay todo eso Cómo nos detiene ¿Verdad? Y no necesitamos Todo eso Simplemente Cada vez que quieran Llegar Aquellas antiguas ideas Como del miedo De la culpa Del temor De Te libero Con mi imperfecto amor Y armonía Y yo me libero Para poder hacer Nuestro trabajo bien Porque vamos a ser Así como más claros Más fuertes Más objetivos Más Vamos a andar así como De acuerdo Más activos Bien ¿Quieres decir la fecha de hoy, José? 19 de mayo Ajá De 2017 ¿De qué ciudad vienen? Querétaro ¿Qué tal está el sol allá? Tremendo ¿Igual que aquí? Tremendo Sí, José Está igual que aquí No, está Yo creo que más 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 caliente Ay no, por favor Listo ¿Xo? Muchas gracias ¿Por qué? Jajaja ¿Por qué? Gracias.